Disfrute de esta casa elegante, amplia y segura en venta ubicada en la urbanización privada de las Cumbres Altas en Guayaquil. La casa tiene 647 metros de construcción en tres niveles. Su estado de mantenimiento es excelente con materiales de muy alta calidad. En el nivel principal tiene un amplio jardín frontal, hall con baño de visitas y un cuarto de estudio. La sala principal es amplia y ofrece vista panorámica del entorno. El comedor principal y la sala de lectura tienen excelente iluminación. La terraza con área cubierta destaca la vista privilegiada del entorno. Un comedor secundario se integra con una cocina amplia, junto a la alacena y el cuarto de servicio con baño. El garaje cubierto para tres autos tiene control eléctrico. La lavandería tiene una terraza de tendido. En el nivel inferior se implementa una habitación amplia con gran vista, un baño completo y un armario. Un sauna forma parte también de este nivel. En la planta alta hay un hall o sala de lectura. El dormitorio principal ofrece una vista excepcional. El walk-in closet se complementa con un baño amplio que incluye un hidromasaje. En esta planta alta se implementan tres dormitorios adicionales, cada uno con walk-in closet y baño independiente. En total, la casa incluye cinco dormitorios, cada uno con baño independiente. Un patio completa la distribución de la casa. Contáctenos.